Hola, soy la doctora Norma Pérez, pediatra aquí en Altamed. Como saben, los cuerpos de los adolescentes pasan por muchos cambios a medida que crecen hacia la edad adulta temprana. Todo es parte del desarrollo normal. Como madre, sé que es importante ver a tu hijo crecer sano. Hoy, quiero animar a los padres que han pospuesto las visitas regulares al pediatra y los chequeos médicos debido al COVID-19 a que comiencen a programar evaluaciones físicas regulares para sus hijos nuevamente. En Altamed, estamos tomando las precauciones necesarias para mantener a tu familia segura mientras reciban la atención necesaria y adecuada para sus edades. Como primer paso, programa una cita con la pediatra. Pediatras como yo, podemos monitorear lo siguiente de tu hijo. Peso y nutrición para ayudarlos a desarrollar hábitos saludables para toda la vida. Vacunas porque los virus y las enfermedades como el virus del papiloma humano y meningitis no han tomado un descanso durante la pandemia. Y la salud mental para asegurarte que se están adaptando a los factores estresantes y a un ambiente cambiante de una manera saludable. A medida que crecen, los adolescentes tienen sus propias preguntas sobre sus cuerpos. Y el chequeo físico de rutina les brinda una oportunidad perfecta para que reciban respuestas y comiencen responsabilizarse de su propia salud y bienestar. Siempre estamos aquí para monitorear de manera segura el desarrollo de tus hijos y promover hábitos de salud positivos. Para más consejos e información que pueden ayudarte a ti y a tu familia a crecer saludables, visita nuestro sitio web.